Nos dice que el cable BD ejerce una fuerza P, esta es una fuerza P, y nos dice que la componente horizontal es de 720 N, entonces tenemos la fuerza P, tenemos que la componente horizontal es de 720, y hay que averiguar cuánto vale P y cuánto vale la componente vertical. La hipotenusa de este triángulo, 7.4 metros, esto igual no es tan claro para todos, porque estos ejercicios están como un poquito al revés, nos dan la componente y lo que nos piden es la fuerza, entonces les voy a recordar a todos lo que ya sabemos de cómo sacar las componentes. Si nosotros quisiéramos sacar las componentes de una fuerza, que es esa fuerza P, tendríamos que hacer lo siguiente, para la componente horizontal, ¿cómo le hacemos? Sacamos la fuerza P, que multiplica a 2.4 entre 7.4. Y para la componente vertical, sacamos que es la fuerza P, que multiplica a 7 entre 7.4. Entonces 720 tiene que ser igual a esto de aquí, entonces tendríamos que 720 va a ser igual a P, que multiplica a 2.4 entre 7.4. De aquí entonces nosotros podemos despejar P, y entonces tendríamos que P va a ser igual a 720, que multiplica a 7.4 entre 2.4. ¿Cuánto vale P? 2220, así. Podemos cambiar el 2.4 entre 7.4 por 0.32. Entonces podríamos haber hecho esto, si el despeje S confunde, se puede hacer así, y ya luego este que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, y entonces tendríamos que es 720 entre 0.32, esto es igual a P. Si se fijan, al nosotros poner este 0.32, estamos perdiendo decimales, miren, ahorita por lo menos es 0.3243, y aquí hay decimales. Si nosotros ponemos solo el 0.32, pues nos estamos olvidando de todo esto y es como si no existiera. Entonces por eso necesariamente el resultado va a ser distinto. ¿Qué es lo que pasa cuando lo hacemos directamente como yo se los puse? Si se fijan, como yo se los puse, que era despejar y era 720, que multiplica a 7.4 entre 2.4, aquí no hemos hecho ninguna operación, entonces cuando ustedes hacen esta operación en la calculadora, directamente lo multiplican por este y entonces no redondean en ningún momento. Es como si usaron la respuesta anterior. De cualquier forma, ambas cosas están bien, ¿sale? No se preocupen si a ustedes les salió 2250, que creo que era el otro resultado, está bien, ¿sale? Este y este está bien. Obviamente es más exacto entre menos estemos redondeando, pero están bien ambos. Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a aprovechar para terminar el ejercicio. Recuerden, el inciso A era la fuerza P, que es esta que ya tenemos aquí. Y el inciso B nos pedía la componente en Y, que la componente en Y va a ser P por 7 entre 7.4. Entonces le voy a poner Py, va a ser igual a P, que son 2220. En este caso va a ser negativo porque va hacia abajo, que multiplica 7 entre 7.4. Ok, 2100 newtons. Este sería nuestro inciso B. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.